¿Qué pasa con la telaraña de Spiderman cuando deja de balancearse? O sea, pensar que este hombre va todo el día así, para arriba, para abajo, cruza Manhattan como le da la gana. O sea, imaginarla que lía y deja telaraña por todos lados. Pues bien, resulta que es Mary Jane la encargada de pasar a limpiar. Nah, es broma, es broma, no lo toméis a mal, es broma, ahora os cuento la verdad. Tal como se explica en este cómic y en otros tantos que hay, aquí, por ejemplo, Luke Cage se ha quedado con las manos llenas de la telaraña de Spiderman. No penséis cosas raras. Y el caso es que le dice que se deshace al cabo de una hora. O sea, es con lo que os tenéis que quedar. Cuando él se balancea o tal, tranquilos que eso, al cabo de una hora, desaparece.